Ya llevamos en promedio, algunos más, otros menos, 100 días de confinamiento. En estos días, Monti Salfate, amigos en la casa, hemos experimentado distintas emociones y sensaciones frente a ciertas amenazas que jamás imaginamos. Con todo esto, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible mantener una actitud positiva para emprender este camino, a ser más positivos, a estar más contentos? Es que hoy día tenemos la presencia de una tremenda invitada, tremenda amiga. Ella es embajadora de la paz, maestra espiritual. Bienvenida, así somos Ita Yud, que nos vas a guiar en este camino para transformar el miedo en amor. Bienvenida. Es un placer estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Y dijiste una palabra muy interesante, lo que estamos imaginando. Y este es el punto. Tenemos que aprender a estar en el momento, porque siempre creamos los peores escenarios y no va a ser así. Lo que estamos creando en este momento es un tiempo para la reflexión, es un tiempo de sanación, es un tiempo para ir hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es importante en nuestra vida? ¿Cómo me estoy sintiendo conmigo? ¿Puedo encontrar paz? ¿O siempre tengo que tener el control? Y si la respuesta es no, es un momento perfecto para cambiar. ¿Por qué no podemos controlar el afuera? Y el mundo entero está viendo eso. Y eso es muy interesante. No solo nos está sucediendo a nosotros, está sucediendo a todos. Así que tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Claramente, Icha, la sensación que hoy día está, de cierta manera, cubriendo a todo el mundo es el de la angustia y el miedo. Si nosotros entendemos que el miedo es justo y exactamente lo opuesto al amor, la mejor manera de llegar a nuestro equilibrio es que el amor inflamado termine cubriendo el miedo o tenemos que empezar a erradicar el miedo con ciertas técnicas para que el amor pueda florecer. La cosa más importante es que demos una mirada a todo y vamos a comenzar a ver la realidad. Y sí, necesitamos tener una herramienta para poder expandir el amor, para que el miedo pueda transformarse. El miedo es una vibración baja del amor y nosotros la podemos elevar para que se transforme en una vibración elevada. Todos los seres humanos tienen ambos aspectos y cuando comenzamos a enfocarnos en el amor incondicional, el miedo empieza a transformarse. Los recuerdos, las cosas que nos mantienen en esas limitaciones, empiezan a irse y empezamos a percibir la realidad. no la realidad a través de nuestra ventana sucia, sino que la realidad es la belleza de la creación. Y cha, gusto saludarte, te habla Montserrat. ¿Cómo comenzamos ese cambio? Porque entendemos que de alguna u otra manera tenemos que empezar a abrir nuestra conciencia, a conectarnos más con nosotros mismos y hacer de estos momentos de angustia quizás una oportunidad para poder sanar y poder aprender a sobrellevar todo lo que tú muy bien dices, que son cosas externas, que no dependen de nosotros, que no podemos controlar muchas veces, pero sí lo que podemos hacer es un cambio interior y una nueva actitud, una nueva forma de poder hacer frente a todas estas complejas situaciones. ¿Pero cómo se parte este cambio? ¿Cómo yo puedo empezar a hacer esa transformación de conciencia? Creo que lo primero que tenemos que hacer es estar quietos y preguntarnos, ¿puedo yo estar quieto conmigo? ¿Estoy feliz conmigo? Y si no puedes estar sola, si siempre tienes que estar distrayéndote con las noticias, con el teléfono, con algo, entonces te tienes que dar cuenta que tal vez no es que hay un problema externo, tal vez yo soy el problema. Una vez que llegamos a esa realización que sí, yo tengo miedo, sí, yo no confío, sí, pinto el escenario peor, ¿cómo puedo cambiar? Y entonces comienzas a buscar una manera de cambiar. Y la primera forma, sin importar más allá de la técnica que hagas, técnicas que valen, ¿no? Tienes que ir hacia adentro. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y empezar a amar a esa persona, a nutrir a esa persona, a alimentar a esa persona. Y desde ese espacio comenzamos a florecer. El miedo está siempre aquí arriba. Siempre. Entonces, si yo estoy aquí en el corazón, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? En realidad nada sucede. Tengo comida, tengo la casa, estoy respirando. Todo lo demás está en mi imaginación. Y entonces empezar a entregarse a eso. La mente es un caos. Y estamos siempre tratando de escaparnos. Y cha, en este camino de transformación donde de alguna forma yo lo veo claro, queremos pasar y transformarnos del miedo, de la angustia al amor. Pero en las primeras etapas de este camino, yo me imagino que, y tan necesario en este minuto, me imagino que uno, lo primero que se encuentra es con mucho miedo, con mucha angustia. Cuesta acallar de repente las voces que uno tiene acá arriba. En esa etapa, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Las personas que nos están viendo. Evadir el miedo, no mirarlo a la cara o por el contrario, tomar ese miedo, tomar esos temores que a veces nos imaginamos y nos inventamos y enfrentarlos cara a cara. ¿Cuál sería el camino más correcto para empezar esta carrera? La primera cosa que tenemos que hacer es cultivar una experiencia interna de amor porque esto nos da como una casa segura y una vez que tenemos esa seguridad interior, podemos comenzar a confrontar nuestros miedos y sí, estás en lo cierto. Tenemos que confrontar los miedos. La mayoría de nuestros miedos se tratan de no ser amados, no ser suficientemente buenos y necesitamos caminar hacia aquellas personas que nos hacen sentir eso y tenemos que empezar a sanar eso y tenemos que darnos cuenta que esas personas en el afuera son solo un espejo de aquello que está sucediendo internamente. Pero para poder tener la valentía de hacer eso, tenemos que tener algo interno que nos sostiene. La mayor parte de las personas, incluyéndome a mí, cuando yo era joven, tener la valentía de confrontar cosas, yo bebía para eso y cada uno tiene comportamientos adictivos diferentes para poder confrontar sus miedos o para evitar sus miedos completamente y parar de pensar en eso. Así que tenemos que encontrar una solución más saludable y eso está basado en la conciencia porque eso es algo que te puede acompañar por toda la eternidad. Una vez que encuentras este tesoro interno de amor incondicional, jamás vas a querer nada más y la ironía es que vas a crear absolutamente todo porque vas a estar en paz y en amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!